...de estar aquí, medio cansado, pero contento de estar en Olavarría acompañando a nuestros candidatos. Y pedirles que nos sigan apoyando, pedirle a la gente que nos siga apoyando. Como siempre lo he pedido, y ahora con más énfasis, porque estamos en los dos últimos años y medio de gestión. Aquellos que me han apoyado en cada oportunidad que nos hemos presentado a elecciones generales, le pido que en este caso no tengan ninguna duda que nos sigan apoyando porque este proyecto de obras y este proyecto de realizaciones no puede pararse. Aquellos con provincianos que no nos han apoyado en otras oportunidades, le pido que esta vez pongan un voto de confianza. Total, si no cumplo con lo que estoy comprometido, en el 99 van a tener la revancha. Y entonces sí, tómense el castigo. Pero ya confíen en este bonaerense comprometido con su pueblo. Confíen, confíen porque están dibujándose distintos proyectos para 1999. Yo sé, cómo no saberlo, que desde Mitre ningún gobernador de la provincia pudo ser elegido presidente de la República. ¿Saben por qué? Porque nuestra provincia es desgastante. Una provincia con tantos problemas, con tanta gente, es desgastante. Pero yo creo que vamos a poder juntos romper ese maleficio histórico. Estoy convencido de ello. Estoy convencido que este modelo que hemos llevado adelante en la provincia y que es exitoso como modelo, podemos extenderlo a todo el país. Gracias por ver el video.